¡Vamos a ganar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ganar! Nosotros decidimos que no, ni del tricado ni del color a todas partes que le damos a ver, a la ciudad vamos a volar ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ganar! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a ganar! Nosotros decidimos que no, ni del tricado ni del color ¡A toda parte de hoy, a las que nos ha gustado!